Tras finalizar la primera charla del curso Acerca de la Comunidad Valenciana, os dejamos las píldoras formativas resumen de la sesión. Dejar bien en claro que es muy necesario hacer electros en pacientes asintomáticos, hipertensos que tienen sospecha de miocardiopatía hipertrófica y en screening a pacientes mayores de 75 años de fibrilación auricular. En pacientes asintomáticos, hallazgos casuales siempre a valorar, fibrilación auricular, flúter, work, Parkinson, wild, bloqueos auriculoventriculares avanzados y bloqueos completos de rama izquierda. En principio no hay que derivar bloqueos incompletos o bloqueos de rama derecha o bloqueos bifasticulares en pacientes asintomáticos. Y el tercer y último punto tratado ha sido el electrocardiograma del paciente deportista, tener claro qué cosas hay que derivar y parar la actividad del deportista, principalmente ondas tres negativas en precordiales, bloqueos completos de rama izquierda, ondas cupatológicas, patrones de brugada y cosas sin importancia o adaptaciones fisiológicas en el deportista, principalmente el PR largo, barricardias sinusales o bloqueos incompletos de rama derecha. Os invitamos para la próxima sesión el 26 de abril.